Una corona, 25 participantes, no te pierdas la reina. El único certamen de belleza de Chicago donde lo que importa es tu talento. Las concursantes se enfrentarán a grandes retos y desafíos, pero al final solo una se convertirá en la reina. ¿Quién será la ganadora? No te pierdas la reina. Me gusta todo. Pabulosa. Buenas vibras. Una reina de verdad. Aquí no hay reinas, reinas voy a crear yo aquí. Hoy en La Reina, las participantes tendrán que sacar la reina que llevan dentro y se darán cuenta que no es nada fácil. ¿Cómo están, nenas? Bien. Desde un principio yo dije, estoy en busca de la reina, de una chica que tenga ganas de aprender. Y hoy estoy súper molesto. ¿Dónde están sus tacones? Aquí no hay reinas. Reinas voy a crear yo aquí, con la ayuda de todos los profesionales. Así es que niñas, en cada reto tienen que traer sus tacones, tienen que venir presentables, porque listas no están listas. Así es que se me preparan, porque vamos a continuar al siguiente reto. Hazme el favor de leerles a las chicas el siguiente reto. Reto número cuatro. La seguridad en ti misma te dará la fuerza necesaria para conseguir todo lo que tú propongas. ¿Entendieron o no? Sí. No creo. Se preparan todas y me siguen, por favor. Que les tengo una sorpresa. Para la mosquita, por favor. Para la mosquita. ¿Cómo que hay? ¿Qué está pasando aquí? Niñas, no vienen de fiesta. Vienen a una competencia. No es su quinceañera ni su fiesta. Vienen a una competencia. Por favor, comportense como unas señoritas. Recórrense todas para atrás. Se nos olvidó que estábamos en la competencia y por estar bailando reggaetón, Ángel los puso como chanclas. Niñas, les dije que las iba a traer a un lugar muy especial. Bienvenidas a Aranava TV. Y como les comenté desde el principio, así es que con ustedes, Berenice Guzmán. Hola, hola. Hola, Angelito. Chicas, bienvenidas a Aranava Entertainment. Yo soy Berenice Guzmán. Y me da mucho gusto recibirlas a todas y cada una de ustedes. Muchas gracias por la invitación y me encanta que tengas este impulso para las jóvenes y para las reinas. Las futuras reinas de Chicago. ¿Quién va a ser la reina? Pues qué bueno que tienen esas ganas, ese ánimo, porque el día de hoy el reto va a ser un poquito, nada más un poquito complicado. Es lo que vivimos día a día y pues siempre estamos buscando gente que sea no solamente bella por fuera, sino talentosa y bella por dentro. Y yo creo que una de las cosas más importantes es comunicar, expresarse, hablar y dirigirse a nuestro público. Así es que el reto de hoy son seis noticias de impacto total. Entonces encontrarán por ahí una que otra palabrita rara. Hay que leerlo, les vamos a dar teleprompter. ¿Están listas? ¡Sí! Pues comenzamos. La familia de los triceraptos aumenta con un nuevo dinosaurio descubierto en Canadá. Este nuevo dinosaurio con cuernos que aparentemente posee... ¡Es muy rápido! ¡Petrovas, fe... ni... ¡I can't! ¡Trata! ¡I can't be Spanish! ¡Trata! 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 ¡Trata, mi hija! ¡That's ok! ¡La que sigue! ¡Tres! ¡Pem, pem! ¡Gomiaje! Ok, ok, ya, 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 ya. Hola, yo me llamo Angélica Tachimani. Petrovas fue negligente al comprar refinería en Estados Unidos según un exdirector preso. En su primer testimonio ante la justicia, el exdirector área internacional de Petrovas, Néstor Cabero detenido el martes detenido de la compra perjuicio de la empresa en $792 millones de dólares. El grupo suizo Clarinet Transef funcionará con el estadounidense Putsman. El nuevo grupo, cuyo valor alcanzará los $20 millones de dólares, tendrá su usada social en Suiza, el Parque Guatemala, afuera de Baiselán, mientras que la dirección de las operaciones presentará en Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar en zona de esta semana de Grecia para perder la programía de esta... La renuncia terminó sin acuerdo. Grecia habrá resacar confianza en el fin de semana. ¡Gracias es todo! La familia de los Tricerotops aumentan con un nuevo dinosaurio descubierto en Canadá. Este nuevo dinosaurio con cuernos que apartemente posee una cresta en la cráneo de... ¡Gracias! Hola, mi nombre es Alondra Gallegos. El grupo sucio Clarinet Transef funcionará con el Estonienios. El nuevo grupo, cuyo valor alcanzará los $20,000. Hola, mi nombre es Ashley Martínez. La irrupción de esta semana sería gracias para pedir una fotografía en Grecia. La reunión terminó sin acuerdo. Gracias a hablar fechoso. Pocos minutos después se convirtió en una conferencia de presa final. Sanofi y Google lanzan una co-empresa para buscar tratamientos a la diabetes. Verily, la publicidad médica de alfabet en preso y la creación de una compresa crónica. Las natalupas vascas eran los... ¿Verdad? Aquel re... Oh my God. Del largo invierno ártico que estaba a punto de llegar. La familia de los tricicotos aumenta con un nuevo dinosaurio. Este nuevo dinosaurio con cuernos que aparentemente decía honor de... ¡Slob! ¡Gracias! El grupo surizo clareante se forina el nuevo grupo cuya valor en Bratenel, Texas. La errosona de esta semana es gracias para pedir... La reunión terminó sin una acuerda... Poco antes de una respuesta de... Pocos minutos después se convirtió una depresa final. Petro Vaz fue negliante al comprar... En su primer testimiento ante la justicia el exército de... El serbio... Unidos que es según triva de... 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 Y... Google... Un... Con... Un... La... De... 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 De un... De... La familia de los tricicotos aún mente con un nuevo... Des... Describieron una... A Canadá. Este nuevo... Describieron una... Describieron una... En... En... Honor de investigar... El grupo surizo clareante de... Funcionar... El nuevo grupo cuyo valor alcanzará los... Dos... Veinte millones de dólares que dirección de operaciones... F... F... El... Universal de esta semana... A... Oh my god... El... Unido... Oh my god... Pocos... Wait, wait... En... Oh my god... Final... Pobres fue... Neglecta al... Comprar... Enferinaria... En... E... Según... Edictor preso... En un primer término... Antes de justicia... El... Extendedor... Poder... Entender... La compra de la... Enferinaria... Empresada... Contra... De un... Unión... La empresa... De 299 millones... Las... Takslupas... Vascas... Eran... Los coches de cadenas... Del siglo... Eh... En... 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 La historia... De la... Robota y trágico... Susco... De... Historia... Sin ropa... Ni... Estaba a un punto de llegar... En... La familia de los triceratops... Aumenta con un nuevo... Dinosario... Descubre... En... En... Este nuevo... Dinosario con cuernos... Que... A... Wendy... Sol... Sloba... Sloboda... Y no podíamos pasar esta oportunidad... Sin que tú... Hicieras el reto... Ángela... Si es que... Tengo el telepronter listo... Para tu noticia... ¿Estás listo? Voy a toser cada palabra... Pero lo voy a tosar... Tres... Dos... Uno... Corre... El grupo suizo... Clarion... Se fusionará... Con el estadounidense... Utsman... El nuevo grupo... Cuyo valor alcanzará... Los 20 millones de dólares... Tendrá su sede social... En Suiza... En fuerzas brasileñas... Mientras que la diferencia... De las... De las operaciones... Mantendrán... En Texas... Estados Unidos... ¡Woo! ¡Eres una reina! Rápido a la carrera... Rápido a la carrera... Rápido a la carrera... Tres... Dos... Uno... Amigos... Tenemos una noticia... De último minuto... Y con nosotros... Nuestra reportera... Destiny... Sanofi y Google... Hicieron una compresa... Para buscar tratamientos... A la diabetes... Verify... La filidad médica... De alfabeto... Expresa... Matriz... Del Google... Y el gente... Farmocético... Francis Sanofi... Anunciaron... Este lunes... Creación de una compresa... Para buscar tratamientos... A la diabetes... Yo soy Natalie... Y estas son... Las noticias... Las salupas vascas... Eran los coches... De carreras... Del siglo XVI... En Boulevard... Májines... Álvaro Albina... Nos acercó... La historia... De la masacre... De los balleneros... Vascos... En los afiertos... De Islandia... Al que remoto... Y trágico... Suceso... 1715... La mayoría... Más hijos de... 32 balleneros... Sin ropa... Ni vivieras... En medios de... Por el tercer... Del largo punto de... Llegar... Gracias... Berenice... Muchísimas gracias... Por haber ayudado a las chicas... ¿Qué te parecieron? Hay que practicar... Hay que leer... Hay que prepararse... Para todos... Y cada uno de los dos... Que den... Estén preparadas... Porque las oportunidades... Pasan... Y antes de que se me vayan... Chicas... Yo les tengo... Una super noticia... Porque resulta que me acaban de informar por aquí... Que a la que gane de ustedes... Va a tener la oportunidad de hacer un curso... Súper completo de locución... Aquí en Aranava Entertainment... Cortesía de Araceli Nava... Y nada más y nada menos... Que con una locutora... Que está en radio en estos momentos... Y que a mí me cae súper bien... Y que además va a aprender... Y va a enseñarles todo lo que sabe... Con Lili Mendoza... Así es que... A la ganadora... Le espera este gran premio... Y yo espero que... Todas ganen... Aquí los esperamos... Chicas... Y a la ganadora ya tiene su curso... Gracias... Nenas... ¿Qué les pareció el reto pasado? ¿Seguras? ¿Aprendieron? ¿Se les hizo fácil? ¿Difícil? Háblenme... Más o menos... Ok... Bueno nenas... A continuación... Este... Yo les tengo preparado algo... No es un reto... Es un momento de... Relajarnos un poco... Quiero conocerlas... Quiero conocer un poco más de... De su vida y ustedes... Es por eso que en este momento... He decidido... Invitarlas... Este... Algo muy privado para mí... Este... Las traje todas a convivir... A que me platiquen de su vida... A que... Tal vez... En este momento... Una de ustedes está pasando por una situación... Que yo no sé... Que yo no entiendo... Es por eso que unas... Hablan más que otras... Hay diferentes personalidades... Me gustaría conocerlas un poquito más... Entonces... Es por eso que he decidido traerlas... Invitarlas... A mi casa... Díganme niñas... Por favor... Tengo varias preguntas para ustedes... Este... Y quiero que me contesten... Con toda sinceridad... Ok... A unos de ustedes... Les voy a preguntar sinceramente... Y otras... Quiero que... Que... Me den una opinión... O me comenten... Ok... Por ejemplo... Este... Ah... Diana... Diana... ¿Tú por qué entraste a la competencia? ¿Por qué entraste a la reina? I want to try something different... Something I've never done before... Nomás porque es diferente... Nomás por eso... Pero hay un... Hay un motivo para ti... ¿Por qué quieres...? ¿Por qué estás tú aquí? Yeah... I want to make my mom proud... ¿En qué manera? Like doing something that's different... Like... Like something that's like out there... Where like... She can be proud of me... And stuff like that... ¿Y tú viene? I'm... I'm... I'm doing it for... Um... I'm doing it for my mom... Um... Because she does a lot for me... And... It's like she's my entire world... It's like just making her proud... It's like all I want to do... ¿Alguien más quiere compartir algo? Porque están... Porque están en esta competencia niñas... Dígame la verdad... Para ser alguien en la vida... Quieres hacer alguien en la vida... Y... Y... ¿Tú crees que esto te va a ayudar a ser alguien en la vida? Nunca me ha gustado hablar con... Enfrente de un público... Ni... Enseñar mis talentos a muchas personas sin saber nada de ellos... Me enseña... No tener miedo de hacer nuevas cosas... Entonces... Yo de verdad estoy bien contento... Estoy bien orgulloso... De... De tener alrededor... Los mejores de Chicago... Los profesionales... Yo solo no podría hacer esto... Este... La reina está pasando gracias a todo el equipo... A todas las personas que se unieron... Tanto como de maquillaje... Peinado... Eh... Producción... Eh... En fin... Todas estas personas que están ayudando a las niñas... Nútranse... Pongan atención... Eh... Al final del día... Todas son unas ganadoras... Porque todas están aprendiendo algo... Todas se van a llevar algo... Eh... Obviamente... No más va a haber una premia... Va a haber una reina... Pero al final del día... Todas son ganadoras... Solamente pregúntense en algo... Si no estuvieran aquí... En este momento... ¿Qué estuvieran haciendo? Tal vez... No más... Eh... En su casa... Aburrida... Sin hacer nada... Todo el día en el... En el teléfono... En el Snapchat... Y chichichi... Cha cha cha... Y... Y... Hoy en día... Y los últimos retos... Siento que... Han avanzado algo en su vida... Han... Han aprendido... Quiero que alguien de verdad de ustedes... Me... Me comparta algo... Algo que tal vez yo no sé... O las de... Sus demás compañeras no lo saben... Y lo quieren compartir con los de... Con las demás... Porque están aquí... Las obligó su mamá... Su papá... O tú de verdad quieres estar aquí... Como por ejemplo mi hija... Ella es nueva y acaba de entrar... Diles a todas tu nombre... Ellas quieren saber un poco más de ti... Y qué más Natalie... ¿Cómo entraste tú aquí Natalie? Me vino porque quería aprender mucho... Y hacer nuevas amigas... Y yo quiero que tenga... I want like a higher confidence for myself... And to... Like I want to influence people... Like I know when I was little... Like I wanted to like... Start modeling... And like... Just like have more confidence... And learn like... Tips to like... When I'm for when I'm older... So... I felt as an opportunity... And if I were to win like... I could influence more people... And like help my community out... ¿Alguien más de este lado quiere compartir algo? Salma... ¿Por qué entraste aquí? Um... Oh... Okay... Es que mucha gente no tiene fe en mí... Um... Que like... ¿Yo puedo hacer esto? Like... Mucha gente me conoce... It's like... No habla... No... Um... Nunca habla con la gente... No está... No tiene like muchas amigas... Y... Yo quiero enseñarle a la gente que sí puedo... ¿Alguien más quiere decir algo? Nenas? Kimberly? Pues... ¿Sabes? Yo he pasado por... Muchas cirugías y... Tuve un open heart surgery... Cuando era chiquita... Y pues... Eran difícil... Momentos muy difíciles para mí... Y yo siempre... Pensé que estaba sola... Y que... Nadie me quería... Por... Mi manera de ser... Y... Y... Yo... No más quiero... Ese era mi mamá... Muy... Feliz porque... Ella es la unica persona que... Que... Siempre ha estado por mi lado y... 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 Yo no más quiero aprender mucho... ¿Quieres decir algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y el trabajo y la deducción para ti, para disfrutar de todo esto. También es para ustedes también, para que ustedes sepan que es para ustedes. Ustedes están haciendo esto para ti. También, tus padres también. Ellos pagaron por eso y todo. Pero tú eres el que estás haciendo el trabajo. Tú eres el que estás haciendo las competiciones. Pues me gusta convivir con todos, hacer ambiente también. Como cuando veníamos aquí, pues ahí en una party vas a ir puro baile y todo eso. Pues sí está bonito convivir con todos, pero al mismo tiempo tenemos que saber que sí hay muchas cosas cuando ya se vuelve muy serio y luego ponernos las pilas. Disciplina. Y saber, no, pues ahora esta es una competencia y no olvidar por qué estamos aquí. Como dijo nuestra compañera, que estamos aquí por nosotros, por nuestros padres y pues porque queremos mejorar en cómo somos nosotros. No me siento emocionada en las cosas porque... quizás no sé qué pueden sentirse. No sé. Yo me motivé a ser la reina, crear este proyecto, este certamen de belleza totalmente diferente por varias razones y quiero que lo tomen bien en cuenta. Hoy en día los tiempos han cambiado. Muchas veces piensan, por ejemplo, la señorita, las jovencitas, ellas creen, creen en su mundo. Que porque son bellas por fuera nada más, porque están muchas de ellas, ustedes saben, porque traen la extensión, la pestaña, están todas producidas, porque están así, ya van a tener como un futuro asegurado. Por ejemplo, en la industria del modelaje o quieren ser cantantes, bailarinas, pero no hoy en día los tiempos han cambiado en donde se requiere más de... más que la belleza por fuera, sino su talento, su creatividad. Entonces, una de ustedes aquí tal vez está sentada aquí enfrente de mí y no tiene ni la menor idea que en un futuro puede ser una gran presentadora, una gran modelo, una gran cantante. Yo estoy sumamente impactado hasta este momento de la competencia. Estoy impactado todo lo que han hecho, por ejemplo, en el reto de su talento. Yo no sé, muchas de ustedes cantaban de la manera que cantan, de la manera que bailan, de la manera que actúan, de la manera que se convierten en el escenario. Eso es espectacular. Yo no lo sabía. Entonces, este tipo de la reina... Yo quiero que la reina sea el comienzo, el inicio de su carrera, de lo que quieran hacer. Yo tuve sueños y ¿cómo lo logré? Con mucha constancia, disciplina, esfuerzo y todas las críticas, que no me cayeron muchas, ni una tormenta. Me cayó un huracán de tormentas. ¿Me entienden? Miren, a mí se me resbalaba y me enfocaba y caminando derecho como los caballos. Quiero que el día de mañana, de verdad, con todo orgullo digan, yo fui parte de la reina y gracias a la reina aprendí pla, 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 pla. ¿Sí? Chicas, gracias de verdad por abrirme su corazón. En nuestro siguiente episodio, las chicas visitarán a varios expertos de belleza que las pondrán manos a la obra y a lucir como unas verdaderas reinas. No te lo pierdas, mañana a las 8 pm, por nuestras plataformas digitales de AQ Dance Center. Y recuerda, la gran final este 8 de febrero en vivo por Facebook Live. Me gusta todo. Es fabulosa. Buenas vibras. Una reina de verdad. Aquí no hay reinas, reinas voy a crear yo aquí. Aquí. Aquí.